Revisamos el juego de Antigua ante los gallos de Zacapa, Juan Morales fue el árbitro, Axel Pérez, Johnny Cook y Mario Noriega complementaron este equipo arbitral en el pensativo ayer a las 11 de la mañana, directamente a las acciones del juego entre el plantel Panza Verde y el equipo Zacapaneco. Este Zacapa que está pasando de verdad una noche muy larga en esta apertura de 2024, estaban fuera de Liga Nacional, compraron una ficha, hasta ahí, porque ya el equipo como tal no compite con el resto de nóminas. Es muy complicado, esta es una buena acción, pero había fuera de juego, pero ya el equipo de Antigua anunciaba, ya decía más o menos qué pasaría y este es el gol de Santiago Gómez, sigue haciendo goles Santiago Gómez con el equipo colonial, pareciera ser que es un futbolista que tiene ese idilio, ese romance con el gol, creo que hay complicidad del guardameta Ezequiel Flores para ese tanto. Antigua era muchísimo más en el partido, Antigua era quien llevaba la batuta, los hilos, lo poquito que hacía el conjunto de Zacapa, cosas como esta para intentar venir hacia adelante, pero no lo iban a lograr, el arquero bien abajo, Luis Morán, que vuelve a ser titular, sigue siendo el de la confianza sobre Braulio Linares. Luego se da esta otra acción, dos, tres técnicas, el cheque Hernández, pero el balón cruzado y afuera, el tiro de esquina, rosca hacia adentro y el autogol de Kevin García Cerviño para marcar de esa forma el segundo, minuto 44, ingrata pelota que le pega en la rodilla derecha y se va al fondo de su propio arco. Dos a cero hasta el momento y así se iban al descanso. En el segundo tiempo, Antigua lo va a terminar de resolver sin mayor inconveniente, el centro tiro a las manos de Morán, Zacapa iba hacia adelante tratando de hacer algo y después de esta acción, vean cómo jalonean al futbolista colonial. Sí, pero a ver, en este tipo de falta, Milton, es donde termina la sujeción. Y la sujeción termina en el área. Sí, era roja como lo hizo el árbitro. Así es, y tiro desde el punto penal, porque es donde termina, no donde empieza, porque esta es la falta que se mide de forma continua y hay que ver dónde termina, no dónde empieza un jaloneo. Estoy de acuerdo. Y ese fue el tercer tanto anotado por Romario.